Como universidad nosotros buscamos educar, formar, investigar y generar para difundir conocimiento. El Seminario del Medio Oriente y del Cáucaso, la Universidad Náhuatl México, es una de las pocas universidades de nuestro país que dedica un espacio privilegiado para el estudio multidisciplinario de alta calidad de temas relacionados con una región para muchos de nosotros, lejana, desconocida y yo creo, señores embajadores, a veces por nuestra cultura occidental también hasta mal interpretada. A veces nos puede costar un poco y es por desconocimiento que a veces nosotros en nuestra cultura occidental podemos no interpretar adecuadamente las problemáticas, las necesidades, las preocupaciones, los dolores, las lágrimas de regiones tan importantes en nuestro mundo. En el día de hoy y en el marco del programa de internacionalización de nuestra institución, más que nunca este esfuerzo es muy valioso porque ojalá genere futuros y enriquecedores intercambios. Por eso tenemos que comprometernos en buscar formarnos para ser líderes que se atreven a meterse en los procesos de paz, de reconciliación y en la búsqueda de soluciones negociadas para lograr la solución de los mismos. Los invito jóvenes a que se adentren en lo que pasa, que se adentren en los conflictos, que pasa en Chechenia, que pasa ahora en Irak, en Irán, todas estas circunstancias no se deben ver de una manera superficial. Adentro hay gente con identidad distintas, hay relaciones entre tribus y estados, hay identidades étnicas tan distintas como los amazigh, rifeños o enfillí, que quizás su identidad no está tan exacerbada. Y todos esos problemas generan un reflejo hacia Europa, no solo se quedan en los lugares, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista no puede entenderse la historia si no vamos a la raíz del asunto. Y creo que en ese sentido el aporte de la antropología y la arqueología es esencial en el estudio de estas sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!